No soy el público meta de estas historias. No son malas, y sí, sí están muy bien escritas y narradas. Pero, ¿qué rayos? Incluso, spoiler alert, el famosísimo cuento de la metamorfosis, que se trata de un vato que se transforma en bicho. Yo pensaba que eso pasaba como en la página 10, pero no. Déjenme les leo el primer renglón de este libro. Literalmente el primer renglón. Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Literalmente el primer renglón. Me agarro de sorpresa, no lo voy a negar. El famosísimo cuento de la metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka. Sí, es Franz Kafka. No está relacionado con Andy Kaufman, comediante con el que yo normalmente lo confundo. Es el autor austrohúngaro por excelencia, y ha cautivado por décadas a los lectores a través de historias cortas. La más famosa de estas siendo la metamorfosis. Al pobre hombre lo mató la tuberculosis a los 40 años, pero leyendo sus escritos uno creería que sería la vida a Godín. Cabe destacar que, en su lecho de muerte, le dijo a su mejor amigo. Bro, prométeme que quemarás todos mis escritos inéditos. No pueden ver la luz del sol nunca. No. ¿Eh? Y así su bro publicó todo de todas formas. En fin, unas obras que Kaufman, digo Kafka, sí quiso publicar, fue este compendio de tres historias cortas, que incluyen la metamorfosis, la clásica historia que ya conocemos del vato que se transforma en bicho, la condena, un hombre se debate entre si invitar o no a un amigo a su boda, porque este vive en Rusia, y el fogonero. Un hombre llega a América y pierde su maleta justo antes de bajar del barco, y no, la historia, por alguna razón, no se centra en encontrar la maleta. ¿Por qué quería estas historias juntas? No lo entiendo. Algunos dicen que es como una especie de interpretación de qué tipo de experiencias vivió con su padre, o cuánto siente que su padre le debió a él, o qué tan... Algo así, algo muy extraño. Son historias enigmáticas, muy originales, y que simbólicamente critican la vida a Godín y las malas figuras paternas. Si usted tiene daddy issues, ha lidiado con embarazos no deseados, o simplemente quiere amanecer un día haciendo una cucaracha así, nada de jalarle ni pagar renta, simplemente pasearse por el techo de la habitación, este libro es para usted. Son historias muy abstractas para mi gusto, no fui fan, pero chéquense nada más esta increíble versión de Penguin Random House, que se titula La Metamorfosis y otros cuentos, de Franz Kafka. Esta edición por vez primera la vi en internet, me gustó mucho, y como nunca había leído La Metamorfosis, o sea, sí sabía de qué se trataba como todos nosotros, no sabíamos que en el primer renglón eso le pasaba, pero, en fin, realmente la quería comprar para leerla, me gustó que trae otros dos cuentos adicionales para que sean más paginitas en el libro, son como ciento y cacho páginas, ciento cuarenta páginas marcadas, la verdad es que lo vi en internet y pensé que estaba más grande, luego lo vi en una librería que fue donde lo compré y estaba muy chiquito, y de hecho está muy ligero, no pesa realmente mucho, pero el color me encantó, y pues ciertamente es puro texto prácticamente, solo tiene un par de figuritas, tiene estos plásticos protectores que no se los he quitado, y se los voy a seguir dejando porque no creo que se manche ni se rompa, pero pues nada más tiene estos pequeños dibujitos del bicho dichoso, que por cierto, estaba leyendo que a muchas personas les gusta interpretar que el bicho es el que se transformó es esta especie de escarabajo, algunos dirían castanucaracha, la verdad es que no dice tal cual en qué se transformó en el texto, haciendo spoiler, pero la forma en la que lo describe yo me imaginé un trilobite, millones de años sin evolucionar, la creación perfecta de Dios, la verdad es que yo soy súper fan del color amarillo que usó esta versión, y pues sí, en efecto es una pasta dura, entonces se sostiene de pie por sí misma, se ve súper bonita, la quieren poner con su colección en la pared, así en el librero, está súper súper bonita, me encantó, entonces no tengo nada más que agregar, definitivamente yo no soy el mercado meta de Franz Kafka, posiblemente su mercado meta era el mismo y muchas personas se han podido entender con él, se han podido conectar, crear una comunión con sus escritos, escribe bien, está súper bien, describe muy bien las situaciones, me gustó como lo hace, pero no fue lo mío, esa es mi opinión personal. En fin, cómprenlo, está preciosísima esta versión. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de ser su nuevo booktuber, ávido lector favorito. Díganme, ¿qué les parece esta historia corta si a ustedes sí les encanta? O recomiéndanme un autor que digan, si no te gustó Kafka, seguro este otro vato te va a encantar. Muchísimas gracias por acompañarme, eso es todo por ahora, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!